Próximo sábado 21 de diciembre, hacemos la prenochebuena para que puedas celebrar la nochebuena con tu familia masiera. Ven a disfrutar con nosotros del mejor New Style, Hardcore, Friendscore, Up Tempo, Round Style y Hard Deck. Prenochebuena Masía 2019. Doctor Evil. Kuzha. Wakandij. Abel Quecaña. DJ Palace. Barreta. Squad MK. Y Pay Style. Consigue tus entradas anticipadas hasta el viernes 13 de diciembre por 12 euros. Y hasta el jueves 19 de diciembre por 15 euros. Y sin asistir del 16 al 31 de diciembre, entrada Masquadidro gratis. Y con tu entrada, regalo de gorro Papá Noel Masiero. Ya lo sabes, la nochebuena la adelantamos en Masía. Gracias por ver el video.